La única planta de energía nuclear del estado cumple 50 años, pero la jubilación no está en su agenda. Arkansas Nuclear One, cerca de Russellville, está preparado para funcionar hasta los 70 años y más. Su primer reactor, la Unidad 1, con licencia federal en mayo de 1974, está aprobado para funcionar hasta el 2034. Y sus ingenieros y líderes en Entergy Arkansas esperan que dure mucho más. El segundo reactor de ANO, la Unidad 2, entró en funcionamiento en 1980 y tiene licencia hasta el 2038.